Quizá hayas escuchado hablar de Amal, la marioneta gigante que está recorriendo México. Aquí te comparto los detalles más importantes acerca de ella. Amal es una marioneta que representa a una niña siria de 10 años de edad, que vivía en Alepo hasta que su madre desapareció en medio de la guerra civil en Siria. Al no regresar su madre, Amal emprendió una búsqueda que la llevó a convertirse en un símbolo de la difícil situación de niños y adolescentes refugiados. Amal tiene una estatura de 3.5 metros. Se convierte en un poderoso medio para resaltar esta realidad ya que es imposible no verla. La llegada de la pequeña Amal a México es un evento significativo para el país, ya que es un destino importante para los migrantes. Y la marioneta ayuda a crear conciencia sobre la difícil situación que enfrenta. Algunas de las ciudades que está visitando en nuestro país son Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Oaxaca y Tapachula en la frontera sur del país. Amal, cuyo nombre significa esperanza en árabe, es controlada por cuatro personas, incluyendo a una que camina sobre Zancos. Diseñada por la Henspring Puppet Corps, con sede en Sudáfrica. Amal es delicada, sus brazos y la parte superior del cuerpo están hechos de caña de bambú y a veces necesita mantenimiento. La marioneta es la protagonista de lo que aparentemente es un proyecto teatral itinerante, destinado a recordarle a un público fatigado las noticias sobre los niños que huyen de la violencia y la persecución. Los refugiados sirios acapararon mucha tensión en 2015 y 2016 en su huida del país. La marcha por Europa siguió una rutina similar a la que siguieron algunos sirios que huyeron. Casualmente, Amal comenzó su caminata europea en el verano de 2021, poco después de que los talibanes tomaran el poder de Afganistán, lo que provocó una nueva crisis migratoria en Europa. A lo largo de cuatro meses, Amal cruzó el continente, deteniéndose en campos de refugiados, plazas y la Royal Opera House de Londres. Ha visitado Ucrania, Grecia, Francia, Nueva York y actualmente está en México, donde cruzó por la frontera de Tijuana, visitando diferentes ciudades en las cuales ha sido recibida con diferentes actividades y celebraciones. Oaxaca no fue la excepción, ya que aquí la recibieron con una gran calenda que reunió a más de 4.000 personas. Niñas y niños cantaron temas oaxaqueños para ella. Nos impresionó la cantidad de gente que salió a la calle para recibirla. Si llega a tu ciudad, no pierdas la oportunidad de conocerla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!